Esta madrugada un incendio se registró en una quinta de Chorrillos. El fuego se inició en un taller donde se elaboran fundas para tablas de surf. Camila Zapata, a todos traer los detalles. Salgan todos. Por favor. Salgan todos. Y hacerlo, doctor. Así es, Mabel. Pamela, un incendio se reporta en la cuadra 4 de Defensores del Morro, también conocida esta avenida como Guaylas, muy transitada y también llena de locales comerciales y viviendas. En esta ocasión se trata de una quinta en la que una vivienda ha sido afectada y además todos los vecinos que viven al interior serían 12 familias las que viven aquí dentro. Y lo que habría ocurrido, según los testigos, es que en el tercer piso de la vivienda afectada habría un taller de fábrica de fundas de tablas de surf. Por ello, lo que se presume es que un cortocircuito ocasionó varias explosiones, según escucharon los vecinos. Y muy rápido, mencionan, el fuego empezó a crecer. En ese momento, muy desesperados, todos empezaron a correr para salir, para salvar a sus mascotas. También a niños, adultos mayores nos hemos encontrado en este lugar. Hemos conversado con muchas mamás que también salieron sin nada, prácticamente solamente con una manta y sus hijos corriendo de la desesperación. Y vamos a escuchar justamente cómo se vivieron esos momentos. Yo me he dado cuenta cuando ya está todo prendido ya, ¿no? Porque sí, ahí trabajan, hacen maletas, tablas, hawaianas, ¿no? Pero habrá sido de repente un cortocircuito, porque así no más para que se prenda bastante tiempo. Hay un taller al interior de ese lugar. Sí, sí. Y todos se han empezado a prender, ya, o sea, la gente empezaba a gritar cuando ya, o sea, ya empezaba a salir la chipa, era bastante el fuego. Habían personas mayores también adentro, menos mal han logrado salir. Todos gritando, personas, o sea, desesperadas, porque se estaba ya corriendo también al costado de la casa. Era fuerte el fuego. Todos comenzaron a gritar y vieron que había incendio en el tercer piso, que está al costado de mi casa. Y, bueno, ahí toda mi familia bajó corriendo, pues, ¿no? Del susto. Vemos también que todavía quedan algunas familias que no han podido ingresar a sus viviendas, algunas mamás junto a sus pequeños hijos, que a estas horas de las madrugadas han tenido que salir muy rápido para no verse afectados por el humo, la gran cantidad de humo que había al interior y que todavía hay. Hemos visto también a un adulto mayor, un anciano que quedó algo bastante mal. Tuvo que ser atendido en la ambulancia de los bomberos. Llegaron cuatro unidades de bomberos, una de ellas la ambulancia que atendió a este señor que viviría además al interior de la vivienda afectada y a quien tuvieron que sacar bastante rápido como se pudo porque él camina bastante lento, por supuesto, por su avanzada edad. Sin embargo, ya se recuperó, ya lo han logrado sentar en una peluquería que abrió para poder apoyar a los niños y adultos mayores que fueron afectados por este incendio. Los bomberos continúan su trabajo, ya haciendo un poco de... desconectando algunas de sus herramientas, todavía haciendo la revisión al interior del inmueble para que las personas que viven dentro puedan regresar a sus casas sin que haya peligro. Recordemos, habría un taller al interior de una de las viviendas en el tercer piso y ahí es donde se habría dado el foco de este incendio. Todavía en investigación sí se trataba de un cortocircuito de alguna de las máquinas quizá, pero lo que sí nos han confirmado es que había bastante material inflamable. El producto de ello es que el fuego se expandió muy rápido. También llama la atención el espacio que hay entre las columnas, son entre las viviendas, solamente será un metro como máximo el espacio que vemos al interior de esta quinta. Por lo tanto, también la ruta de salida y de acceso es bastante compleja. Afortunadamente no hay víctimas mortales, pero sí, como mencionamos, una persona herida. Eso ocurrido en el distrito de Chorrillos, cuadra 4 Defensores del Morro. Regresamos con ustedes.